Ya que estaba aquí quería aprovechar para mostraros también este otro acceso al mar. Esta es la vivienda y saliendo por aquí llegamos rápidamente por otro de estos caminos totalmente privado. Llegamos al mar en un minuto. Fijaros qué bonito. Aquí tenéis un sitio perfecto para venir a tomar el sol totalmente solos. En verano la gente se baña aquí abajo. Fijaros lo bonito que es. La transparencia del mar incluso aquí, a pocos metros, que lo lógico sería que restos de cosas que trae el mar se acumulasen, pero siempre está impecable. Esta es la costa sur de Menorca, más buscada, Pinibeca. Allí, a poca distancia del pueblo de pescadores. Quiero decir, vamos a tener otro tipo de servicios. Desde un autobús. Ahí estoy viendo a alguien que se está bañando. No sé si lo podremos apreciar. Alguien que está buceando. Ahí está. En fin, como veis, es un sitio idílico. Como siempre, pues, me pongo a vuestra disposición para ofreceros cualquier tipo de información al respecto y me despido ahora ya sí con un fuerte abrazo desde Menorca. Gracias.